La verdad es que estamos, ya es la segunda vez este año, la segunda edición en la que estamos y la verdad es que muy contentos, muy eufóricos, recién terminamos de tocar y la respuesta de la gente ha sido hermosa, la verdad es que eso nos llena el alma y nos hace seguir adelante porque si la gente, Cuerdas del Norte no estaría hoy en día acá donde está, es la gente nuestro incentivo para seguir adelante. Bueno, el año pasado estuvieron en un día de programación oficial, pero más temprano, no más a la tarde, hoy en la noche previa, pero en un horario central donde hubo mucho público, ¿no? Una diferencia entre una edición y la otra, ¿qué notan? Sí, la verdad que la diferencia por ahí en cantidad de gente, tal vez en horario, pero en lo que nosotros lo hacemos para una persona y para mí, hacemos el mismo show, con el mismo sentimiento, porque lo que nosotros intentamos llevar es nuestra tradición, que no se pierda, que siga adelante y la verdad que con nuestras canciones, con nuestro folclore, es lo que tratamos e intentamos decir. A uno o a mil personas, nosotros nos llena el alma de que toda la gente que está ahí presente baile, cante, grite y que esté contenta de lo que nosotros hacemos. Bueno, forman parte, Cuerdas del Norte, de un importante semillero de artistas locales que están pisando fuerte acá en el festival. Un festival que en algún momento dijo, desde parte de la Comisión Directiva, que los artistas locales tienen como que, bueno, realmente demostrar que se merecen estar en este escenario. ¿Qué opinas de eso, Alan? Sí, la verdad que me parece algo muy bueno porque, es cierto, hablando justamente con mi compañero Eduardo Torres, que es uno de quien nos coordina y nos lleva y más experiencia en el rubro musical, llegamos a esta idea de que, justamente, muchos grupos por ahí se preparaban solamente para tocar en el festival y durante el año no se los veía laburar en ningún lado. Y la verdad que esas cosas por ahí te dicen, a ver, es como injusta para músicos que realmente laburan durante todo el año y llevan la música y se preocupan todo el año trabajando para llevar adelante el grupo. Y por ahí esas cosas me parece que del festival me está muy bueno y también está bueno que le den el lugar a todo el semillero, como decís vos, que viene pechando fuerte de Jesús María, porque la verdad que tenemos músicos hermosos, tenemos grupos hermosos en nuestra zona y está muy bueno que le den manija y que nos impulsen para seguir, que sigamos todos adelante pechando por una mejor Jesús María, por una mejor Colonia Carota, por una mejor Sin Zacate, que es el lugar donde nos junta porque las tres ciudades son una y es parte de todo de lo mismo, ¿no? Entonces está bueno que todos los lugares de cultura de las tres ciudades esté bueno que le den un poquito de manija a todo esto que es lo que hacemos cada uno de nuestros grupos de acá de la zona. Ha sido el 2019 un gran año en el que Cuerdos del Norte, bueno, ha presentado temas, ha estado también en muchas fiestas locales y de otras partes, ¿no?, de la provincia. ¿Qué proyectos siguen de acá en adelante para el 2020? Y bueno, la verdad que está muy bueno, sí, justamente el año 2019 ha venido muy cargado de mucho trabajo, con muchas cosas nuevas, tal vez para nosotros, porque hemos grabado justamente unos temas, hemos largado ya unos demos, próximamente vamos a alargar, hoy en día ya prácticamente el CD ya no se trabaja, se trabaja todo por streaming, se trabaja todo por redes sociales, así que bueno, ya hemos largado y estamos trabajando, hemos largado tres temas, cuatro, y estamos trabajando por otros temas más, vienen los videos clip que los vamos a estar largando próximamente, así que la verdad que hay con mucho trabajo, mucha experiencia nueva para nosotros y bueno, para toda la gente que nos sigue y todo lo que nos quieren, va todo este material y todo este trabajo que hacemos con mucho corazón y con mucho entusiasmo para toda la gente, ¿no?